Hoy no voy a hablar de pajaritas, ni de lluvia, ni voy a contar ningún chiste, ni nada de nada. Voy a hablar de algo muy serio y que sinceramente me tiene muy cabreado. De hecho acabo de perder el control, me acabo de echar a llorar delante de un administrativo, una chica que me atendió muy correctamente y que la pobre no podía hacer nada. Hace justo ahora dos años, porque fue el 5 de noviembre del 2015, no, el 2014, perdón, Paquita Luengo, consejera de empleo del gobierno de Canarias en aquella época, se le llenó la boca en una jornada de emprendedores diciendo que si no emprendíamos era porque no nos daba la gana. Y entonces nos habló de la subvención para el empleo autónomo. Bueno, yo después de esa jornada, bueno, pues meses más tarde he decidido emprender, emprendo en mayo, perdón, en marzo del 2015, y en mayo presento la documentación para esa subvención, para lo cual presento todas las facturas y justificantes que se me exigían, ¿no? Eso lo presento en mayo, miento, en junio, junio del 2015. Estamos en noviembre del 2016, o sea, año y medio más tarde. Me he puesto en contacto telefónicamente con ellos y me dicen que me han muy atrasado y tal, y no sé qué, y tal, y hoy decido presentarme aquí. Hoy decido presentarme aquí en el Servicio Canario de Empleo, en las dependencias que están en la calle Cruz y Tarbelo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y se pone a revisar el administrativo impecable, un trato impecable, se pone a revisar toda la documentación conmigo y empieza a ver un montón de problemas. Bueno, un montón no. Dos problemas en concreto que hacía inviable que yo cobre la subvención. Y yo le digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Respuesta, ya no podemos hacer nada. Estamos fuera de plazo. Y yo me digo, ¿cómo que estamos fuera de plazo? No podemos estar fuera de plazo porque, sí, hace año y medio que esto está presentado, pero no es mi culpa. O sea, yo no tengo culpa que ustedes hayan tardado año y medio en abrir esa carpeta. Es lo que dice la normativa. Declaro hasta la última materia de oxígeno que respiro de esta atmósfera que me rodea. Hace un mes y medio hice una factura de 80 euros porque hice un servicio de consultoría a una persona. Y esta persona me dijo, no necesito la factura. Y yo le dije, tú no la necesitarás. Yo sí, porque yo declaro todo lo que trabajo. Claro. Yo declaro todo lo que trabajo. Debo pasta, debo pasta porque emprender implica un esfuerzo enorme. Y sobre todo las personas que no tenemos un respaldo económico detrás. Pues necesitamos que nos ayuden. Y gracias a que tengo amigos y familia, pues me han podido ayudar. No me mamal. Voy avanzando. Joder. No me quejo. Pero, coño, yo presenté esa documentación para la cual ahora me dicen que no, que no hay plazo, que estoy fuera de plazo. Terminé llorando como un gilipollas. Y prefiero ya parar porque... Ay, Charo, ya he llorado otra vez. Terminé como un gilipollas llorando delante de una persona que no me conocía de nada. ¿A qué me está invitando el Estado? ¿A qué me invita a mí el Estado? A mí el Estado me está invitando a que yo trabaje en negro, coño. Porque si ellos no me ayudan a tomar por el culo. Me uno a toda la economía sumergida que hay en este país. Es que ya estoy hasta los huevos, joder. ¿Qué quieren? ¿Que sea corrupto? Pues no lo voy a hacer. No me da la gana. Y me di a vuelta y volví para atrás y le dije a la chica. Le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para presentar una reclamación aquí? Y me dice... Presenta un escrito abajo en registro. A la atención del director del Servicio Canario de Empleo. Pues ¿saben qué les digo? Que lo voy a presentar. Y voy a seguir facturando todo el aire que yo respire y que le haga respirar a mis clientes. ¿Saben una cosa? Decido hoy por ser honrado. Y hoy decido por ser honrado porque le quiero lavar la cara a todos los corruptos y a todos los sinvergüenzas que hay delante. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, joder. Todos. No me da la gana. O sea, no me da la gana de que se queden con mi dinero. Y mientras pueda, voy a hacerlo. Así que voy a presentar la reclamación en el registro aquí en el Servicio Público de Empleo. Pero esa subvención la voy a cobrar yo por mis cojones. Se los juro. Por mis cojones. Porque me la merezco. Y porque estoy currando. Y porque estoy generando economía en este país. Y porque les estoy pagando todos mis impuestos. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Les pido por favor a todos, a todos, que no se queden de brazos cruzados frente a esta panda de sinvergüenza. No debe culpa esa pobre administrativo que tiene un montón de carpetas allí, todas ordenaditas, impecables, pero que la pobre no puede más de lo que tiene entre manos. No puede. De hecho, ella ha mirado hoy mi carpeta porque yo me he sentado frente a ella. Si no, no lo hubiera hecho, joder. Todavía hubiera quedado más. Me han dicho que están pagando, que están pagando lo de julio del año pasado. Lo de julio del año pasado. Joder, esto no puede ser. Señores, esto no puede ser. Yo no sé, pero... Pero... La verdad que este vídeo me está sirviendo de terapia para echar fuera toda la rabia que tengo dentro. Pero... Qué injusto. Y ese dinero lo necesito. Es lo que más me jode. Pero bueno. Voy a luchar por ese dinero. Voy a luchar por ese dinero. Y le recuerdo a doña Paquita Luengo. Que se meta la lengüita. Bueno. No lo voy a decir porque soy un señor. Soy un caballero. No como gran parte de los políticos que... A los cuales les depositamos un voto. Porque encima vamos a votar. Y tenemos que seguir yendo a votar. Tenemos que seguir yendo a votar. Porque hoy por hoy es lo mejor que tenemos. Pero... Qué panda. Qué panda de ineptos. Y lo más triste, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Lo más triste es que son tan ineptos que no se han dado cuenta que no van a generar trabajo para los cuatro millones de parados que hay. Y entonces, o se buscan la vida y ayudan a los emprendedores. O yo no sé qué va a ser de esta historia. ¿Sabes? No sé qué va a ser de esta historia. En fin. A luchar, amigos. Tenemos que luchar. Estoy empapado en sudor ya. Entre el cabreo y el calor. Chao. Por favor, compártanlo. Porque esto sí que es... Vamos, esto es súper importante. Por favor, compártanlo. Chao. Chao. Chao.